Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidenta. La verdad es que no puedo decir que me pone contenta que estemos tratando esta ley, porque en realidad estamos tratando esta ley porque hay muchas de nosotras que ya no están y es tarde. Y creo además que estamos tratando esta ley por la enorme repercusión, adhesión e influencia que tuvo este año el colectivo de mujeres de ni una menos marcando la agenda política. Enorme problema tenemos, Presidenta, si no comprendemos que los temas que realmente le importan a la gente, lamentablemente no son los que hoy se discuten adentro de la Casa de Gobierno y sus alfombras rojas. La realidad económica, social, nos lo demuestra todos los días. Hemos tenido casos de femicidios donde hubo 17 denuncias previas de violencia de género, 17 denuncias previas que no fueron tomadas en cuenta. Pero bueno, tal vez hoy demos un pequeñísimo paso hacia un cambio más real sobre el abordaje de esta problemática de género y los cambios que la sociedad nos está imponiendo. Porque si de algo estamos seguras es que no volvemos para atrás, Presidenta. A las mujeres no nos gusta que en cualquier lugar y en cualquier momento nos digan qué lindo culo tenés. Es mentira. Más de uno debería preguntarle a sus hijas si no se sienten violentadas cuando eso les pasa. Imagínense la sensación de una chica de 13, 14 años que cuando va caminando en invierno a la mañana y todavía no es de día para tomarse el colectivo o para llegar a su escuela, un hombre le dice eso en la calle. Pero bueno, como dice el Presidente, cada vez que quiere explicar algo pasaron cosas. Y espero que con esto, y me permito darle el beneficio de la duda, haya entendido que a miles de ciudadanos, y a él también, le cayó la ficha, sobre la finalización de conductas y visiones machistas. Es muy negativo, Presidenta, haber empezado este año legislativo con grandes anuncios en pos de una mayor igualdad de género y terminarlo con un presupuesto para el Instituto Nacional de la Mujer que asigna tan solo 11 pesos por mujer. Hasta acá las acciones no se condicen con los dichos. Son títulos, y eso tiene un nombre, Presidenta, hipocresía. Porque las primeras denuncias de violencia de género sobre uno de los protagonistas de un spot publicitario que protagonizan un amigo personal del Presidente y uno de los denunciados, datan de más de un año, hubo 3 denuncias y no importó. ¿Y saben por qué no bajaron ese spot publicitario cuando ya había 3 denuncias? Porque no nos creyeron, porque no se estigmatizan. Y eso está mal, está muy mal, Presidenta. Sin dudas, con esta ley estamos haciendo algo necesario. Capacitamos con perspectiva de género a funcionarios públicos de los 3 poderes y felicito la incorporación propuesta por la diputada Pitiot, por la diputada Silei, de que los sindicatos también tengan la obligación de capacitarse. Porque en los sindicatos no hay mujeres. Y en esos sindicatos están representadas la mayoría del pueblo trabajador de los sectores más vulnerables. Imagínense los desamparadas que están. Miren, uno de los ejemplos más claros de lo que estamos viviendo fue la sentencia violenta, misógena, asquerosa, sobre lo que pasó con Lucía. Una justicia que nos dice que si un hombre lleva facturas y síndor para tomar con una chica, es muy raro que sea un femicida o un violador. Lo opone igual a los jueces que al femicida y al violador, o a los femicidas y los violadores, en los mismos valores morales. Acordémonos también que el asesino de Micaela estaba libre teniendo una condena de violación. Y no es que los jueces no conocen los índices de reincidencia de este tipo de delitos. Es que la justicia también tiene una mirada patriarcal y nefasta que vamos a desterrar. No para imponer una mirada matriarcal, porque esa no es la discusión. Sino porque estamos buscando, en definitiva, igualdad. Tenemos que generar como mínimo los ámbitos propicios para la contención de las víctimas. Una mujer hoy que quiere hacer una denuncia no tiene dónde ir. No tiene cómo hacerla. No tienen un abogado. No tienen qué hacer con sus hijos. Y llegan a la comisaría y las vuelven a juzgar. Las vuelven a humillar. En definitiva, Presidenta, esta Cámara hoy debe decirle yo te creo, porque estamos asistiendo sin dudas a un cambio de paradigma, a una nueva época. Nosotras estamos aprendiendo y sacándonos los estereotipos con los que nos criaron nuestras madres y nuestras abuelas. Y podemos decir con orgullo que nuestras hijas son mucho mejores que nosotras. Miren, yo recuerdo casos, el de Alicia Muñiz, que pasaron en mi infancia y que hoy miro con otros ojos y supongo y quiero creer que a todos nos pasa lo mismo. Víctimas con las cuales no hubo piedad. Y no por la maldad de las redes sociales, porque en ese momento no había redes sociales, sino porque tampoco había esta conciencia colectiva que hoy tenemos, que subimos conseguir y que debemos seguir fortaleciendo. Debemos terminar con conductas que son desalentadoras en la búsqueda de justicia cuando hablamos de violencia y de abuso. La implementación de políticas integrales en materia de violencia de género a tres años y medio de la primera marcha del Ni Una Menos todavía es una deuda pendiente y hagámonos cargo. Otra vez la historia nos convoca a los que tenemos responsabilidades políticas o estamos a la altura de las circunstancias o habremos perdido una oportunidad más para reivindicar la política de este Congreso. Y en esto quiero hacer mención a la responsabilidad que tenemos los actores políticos y los partidos políticos y sobre todo los militantes en no defender ni encubrir abusadores. Someter al silencio estos hechos desde la política no solo sería hipócrita, injusto para las víctimas e insano para la sociedad, sino que también nos haría cómplices. Y al menos en lo que a mí respecta, no estoy dispuesta a tolerar ni a consentir semejante aberración. Rita Segato también dice, no quiero solamente consolar a una víctima que llora. El punto es como educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia sexual como un problema político y no moral. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Y lo vamos a transitar caminando juntos, acompañándonos, porque nos encontramos, porque nos tenemos, porque no nos callamos más, porque todos ven cómo nos ponemos, porque vivas nos queremos y porque volvemos a decir ni una menos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias.